¿Qué hace la banda? Hola gente linda de YouTube, estamos en un nuevo video acá en Salta Les cuento que tenemos que ir a enganchar un semi en San Antonio de los Cobres Así que bueno, me van a acompañar hasta ahí, pero antes hay que ir a comprar unas fajas, unas tracas Hay que comprar también unos thrillers para poder enganchar el semi que está allá en San Antonio de los Cobres Así que vamos No tengo... ¿Vos querés completo? Claro ¿Completo tengo así? El thriller, el de otros, el común, quizás yo porque tiene la manuja azul Solamente tengo de este, y no es el mismo, no me encastra Vamos a tener una traca Acá estamos cruzando Campo Quijano, miren los cerros allá, ahí por esa zona vamos a andar La banda y yo nos estamos dirigiendo a San Antonio de los Cobres Ahí enganchamos un semi y nos vamos a la cordillera, a una mina que se llama Mariana La verdad que este viaje nunca lo hice, nunca fui para San Antonio de los Cobres Lo más lejos que llegué de Salta es a la Lizal, que fui con un amigo, nos fuimos a pasar un fin de semana Pero después allá nunca fui a otro lugar, como la Quiaca, que también hay altura Anduve en tierra por un montón de lugares, o sea me siento capacitado para hacer este viaje Lo único que no conozco nomás, pero vamos a llegar bien Total, Diego Osorio me está esperando allá y nos vamos juntos Espero tener un muy buen viaje de la mano de ustedes, gente linda Así que vamos Esta mañana llevé al Volvi a hacerlo lavar, me tomé el colectivo para ir a casa, a ver a mi familia Y en el trayecto me llamó mi patrón, de imprevisto, tener que ir a la cordillera dice Jeje, yo quedé impactado por la noticia, que va a ser Quiero darle un saludo muy especial para Juan Villegas de Chile y sus hijas Carolina y Soledad Familia camionera, manejan una Scania F730, ahí en Chile Así que fue muy corta mi estadía en casa, compartimos con Vale, hicimos un poco de ejercicio Y bueno, tuve que salir de viaje de toque, que va a ser Quiero darle un saludo muy especial para Jorge Velasque y Antonia Carrizo de Fraile Pintado Un saludo muy especial para el grupo Los Inestables Para mi querido amigo Juan Carlos Navarrete Para Juanito STI, que está en España Un saludo para Martín Juárez, para Iván Molina, camionero argentino Para el Vic, Vic Barker Un saludo para Rodri, mi amigo Rodri Y ahí está un perrito, mete a comer huesitos de vaca, no sé de qué será Miren esa Scania, amarillo Amarillo patito, hola Lo que sí, voy a estar un poco medio triste porque en esta zona ya no hay nada de señal Creo que allá en San Antonio de los Cobres hay un poco de señal Para mandar mensaje a mi familia, para estar un poco conectado con ellos, con mis amigos Hay gente que siempre estamos charlando Y después de ahí hasta la mina y volviendo Y volviendo es obvio que no hay nada, nada de señal Porque está incomunicado totalmente Una vez es como se mal acostumbra con estos Aparatos, ¿no? Esperando siempre que alguien te mande un mensaje O vos mandando un mensaje Simplemente estando conectado Poniendo estado de WhatsApp Para que algún amigo reaccione, tu esposa reaccione Y así Este, pero Acá Voy a saber lo que es estar en paz Sin el celular Sin nada de comunicación Porque bueno, en esta zona Lamentablemente No es tan... Lamentablemente es porque si me llega a pasar algo No, no, no cuento con... No puedo contar con nadie Tengo que solucionar yo Y bueno, mi compañero que es el que me va a acompañar Pero después... Solitario, solitario Así... Lindo para meditar un poco Vivir... Este... En armonía con la naturaleza Con el camión Con uno mismo Con Dios Que es lo más importante Acá estamos llegando a la Gendarmería Nacional Argentina Patrulla Fija Ingeniero Mauri Ya hemos recorrido... 70 kilómetros Ya nos quedan 90 Nomás Vamos a darle pierna Como dice el Juanito Que lindo paisaje... Miren lindo este pomelito... Miren el lindo este pomelito... ya está poniendo fresco ya está poniendo fresco ya está poniendo fresco ya está poniendo fresco arriba, arriba estamos me falta el oxígeno ay no puedo respirar me voy a morir macho, macho macho lo hemos planteado carajo ahí justo hay un cartel homenaje vial al record mundial de altura ah estamos a 4000 metros de altura 4000 metros de altura estamos ya hemos llegado acá estamos en San Antonio de los Cobres ay gente linda gracias por haberme acompañado espero les haya gustado este video ahora les voy a mostrar lo que tengo que enganchar la verdad que venirse así con el tractor solo es re ligero ahorita el tema es cuando venís cargado está re frío ese que está ahí ese es mi compañero Osores él anda en el camión más nuevo del pedano voy a tener que renegar con la miren parecido al ñato antes de que esté nuevito Balancín les presento a mi compañero Osores ¿todo bien? ¿esa manguera te lo dejó? si boli ah de bien este buzo me lo han regalado un vago que labura ahí en Andina y este calentito eso y esto ¿vas al frente? ¿vas al frente? no 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 no